No sabes de amor, fui solo un juego para ti Mira que te lo advertí, lo nuestro ya se acabó Ya mi corazón quiere volver a latir Al ritmo con que se merece el sol de otra canción Tarde, te diste cuenta, tarde Ve pagando tu error que no supiste valorarme No, 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 tarde Dices que soy cobarde Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Ya todo acabó El cielo perdió su color Aquella magia se quebró el sol de decir adiós Ya mi corazón quiere volver a latir Al ritmo con que se merece el sol de otra canción Tarde, te diste cuenta, tarde Ve pagando tu error que no supiste valorarme No, 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 tarde Dices que soy cobarde Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Dices que estás arrepentida Pero fuiste una pesadilla Y al fin pude despertar Aléjate ya de mi vida y ve buscando la salida No te quiero ver jamás Tarde, te diste cuenta, tarde Repagando tu error que no supiste valorarme No, 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 tarde Dices que soy cobarde Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Tarde Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Y no ves que eres tú la que tiene que analizarse Gracias.